Saludos a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy les compartiré un valioso y revelador testimonio de Soremano el Melar de Medjugorje, explicándonos el poder de la oración como recurso para obtener gracias espirituales. En este testimonio Soremano el nos comparte enseñanzas y mensajes de la Virgen María de Medjugorje, así como anécdotas ocurridas en aquel lugar en las cuales el papel de la oración fue trascendental para alcanzar grandes bendiciones. Saludos mis queridos hermanos, el día de hoy estoy muy contenta por poder compartir con ustedes. Hoy hablaremos sobre el tema del poder de la oración. Hoy en día vivimos en un mundo en el que la gente busca el poder, busca sentirse poderosos y yo les digo algo, el verdadero poder está en la oración. Empezaré relatándoles una anécdota que concierne a Medjugorje, más precisamente a uno de los seis videntes. Ustedes saben que en Medjugorje son seis videntes y el más pequeño de estos videntes, desde que empezaron las apariciones, era el pequeño Jacob Cholo. De hecho, cuando empezaron las primeras apariciones de la Virgen María, el pequeño Jacob solamente tenía 10 o 11 años de edad. Era un niño prácticamente huérfano, era bastante humilde, muy pobre realmente. No tenía mucha edad, tampoco mucha educación y sin embargo la Santísima Virgen María lo eligió a él. Y lo eligió porque a la Santísima Virgen María no le importa nuestra cultura, nuestro nivel de educación, quiénes somos, si somos pobres o no. Cada uno de nosotros es importante ante los ojos de la Santísima Virgen María. Fue la mismísima Virgen María quien le dijo a Jacob, Jacob, tú eres importante para mí, Jacob, yo te necesito a ti. Y de hecho era muy simpático ver cómo Jacob, tan pequeño y a esa corta edad, cuando le tocaba estar en medio de la guardia de la milicia comunista en ese entonces de Yugoslavia, cuando estos hombres lo rodeaban básicamente para constreñir o complicar y boicotear el tema de las apariciones, Jacob estaba casi calardeando y pavoneándose, diciéndoles, yo soy importante para la Santísima Virgen María. Y para esa época, en una de las apariciones de la Virgen María, la Santísima Virgen le dice a Jacob, Jacob, quiero que sepas algo, y necesito que ores, que ores constantemente. No importa si haces solamente pequeñas oraciones como, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te adoro, o Santo Padre, yo confío en ti, o Santísima Virgen María, yo me abandono en ti, o Ángel de la Guarda, ven en mi ayuda. De hecho, no importa, lo importante es que sean oraciones frecuentes. Haz estas oraciones con regularidad en cada momento, cuando vas a la escuela, cuando vienes de la escuela, cuando vayas a jugar con tus amigos o cuando te vayas a dormir. Lo importante es que durante toda la jornada, hagas pequeñas oraciones de manera constante. Luego de esto, al día siguiente, visto que a Jacob le gustaba muchísimo el fútbol, tenía un partido de fútbol con sus amigos. Entonces se despertó temprano, se puso su indumentaria para jugar fútbol, y se fue corriendo hasta la cancha donde estaban sus amigos. Y mientras iba corriendo hacia el partido, recordó el mensaje de la Virgen María que le pedía pequeñas oraciones, pero le empezó a preguntarse, pero tendré que orar ahora, tengo un partido, ya va a empezar el partido. Pero sin embargo, se detuvo, y muy rápidamente recitó un Dios te salve María. Y luego llegó al partido para jugar con sus amigos. En esa tarde, la Virgen María, cuando se le apareció, le dijo, Jacob, te agradezco mucho. Te agradezco por esa oración que me ofreciste hoy. Y en ese momento, Jacob se transportó a China con la Santísima Virgen. No sé explicarles cómo fue esta experiencia, solamente sé que estuvo en China con la Santísima Virgen María. Y estando allá, estuvieron contemplando una casa ubicada en aquel país. Y siguieron con esta contemplación, con esta experiencia mística, entraron a esa casa, y en la casa había una cama. Y en esta cama había, o estaba posado, un hombre. Y la Virgen María le dijo a Jacob, Jacob, besa a este hombre que está allí, él está muerto. Y en su vida fue una persona muy malvada, una persona muy mala. Y estaba destinado a condenarse, a ir al infierno. Y gracias a esa oración que tú me ofreciste esta mañana, Yo pude canalizarla para interceder por él y favorecer un arrepentimiento en él antes de que muriera. Y todo gracias a tu oración. Él ya no se condenará en el infierno. Y tiene la esperanza de poder ver la eternidad, de poder salvarse. Y Jacob estaba muy sorprendido y pensaba, ¿Cómo es posible que gracias a una pequeña oración mía, un hombre que iba a condenarse, pudo salvarse para la eternidad? Queridos hermanos, si yo les cuento esta historia, es porque aplica también para todos nosotros. La Virgen María nos ha dicho en varias ocasiones, Queridos hijos, si ustedes supieran el verdadero valor de la oración, orarían incesantemente. Por eso la Virgen nos dice, queridos hijos, yo necesito de vuestras oraciones. Sin vuestras oraciones yo no puedo ayudar al mundo. Yo les pido, queridos hijos míos, que me ayuden con cada pequeño detalle en vuestras vidas. Yo necesito de ustedes, de vuestras oraciones, para realizar plenamente todos mis proyectos. Ayúdenme, yo necesito vuestras oraciones. Y también me gustaría decirles, hermanos, que la oración nos vuelve personas más buenas, porque una persona que ora también es una persona más bella. La oración nos da calma, nos da reposo. Y es un gran error pensar o dejar de orar, solamente porque decimos que estamos cansados, estamos fatigados. Esto es un gran error, porque realmente cuando oramos podemos lograr que nuestro cuerpo, nuestra alma y sobre todo nuestro corazón repose. Así que, queridos hermanos, que vuestra oración sea la nutrición día a día para vuestras almas y vuestras vidas. La Virgen María nos ha dicho que la oración es un diálogo personal con Dios. Es una conversación con Dios. Y una oración no se trata de repetir incansablemente oraciones, simplemente decir las cosas en tono repetitivo. No, realmente cuando uno ora, está plenamente consciente de que se está dirigiendo a alguien. Cuando uno ora, tiene que tratar de buscar, al menos interiormente, esa recepción o interacción con esa persona con la cual estamos dialogando. Por lo tanto, si por ejemplo estamos orándole a Jesús, imaginemos interiormente que está Jesús allí, recibiendo nuestra oración, que estamos interactuando con Él. Y si están orando con Dios Padre, traten de contemplar cómo ustedes están sumergidos en los brazos de Dios. Si ustedes están orando a la Santísima Virgen María, traten de visualizarla interiormente. O si están orando al Espíritu Santo, traten de sentir lo que sintieron esos apóstoles cuando esperaban y aguardaban la llegada del Espíritu Santo. Y sientan cómo son envueltos por esta luz divina. La Virgen María nos ha dado la clave para entender la importancia de la oración. Ella una vez nos dijo, queridos hijos, no se les olvide que Dios es el tema más importante del cual ustedes puedan hablar. Y tampoco hay amigo más grande o más importante que nuestro Señor. En la oración encontraremos conforto frente a cualquier situación, por más imposible que nos parezca. A veces pensamos que ante una situación nuestra vida se va a detener allí, o a veces pensamos que ese problema es una enorme montaña que no podremos mover. Y pensamos que no podremos superar ese problema, y que el problema nos va a superar a nosotros. Y creemos que no hay solución, pero esto no es así. Sí existe una solución, y esa solución está en el corazón de Dios. Simplemente tenemos que arrodillarnos y extender nuestras manos hacia el Señor diciéndole, Señor, yo no sé qué hacer, estoy perdido, ayúdame. Y en esa oración vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios. Y a través de esa oración Dios nos podrá instruir e indicarnos lo que debemos hacer. Yo recuerdo que hace muchos años, durante la guerra de los Balcanes, en todo lo que es la zona de Bosnia, cuando empezaron a bombardearnos, porque recordemos que hubo grandes bombardeos, de hecho, todas las regiones aledañas a Mechugorje fueron destruidas. Mechugorje fue preservada milagrosamente. Y recuerdo que habíamos varias personas de comunidades religiosas allá ayudando en Mechugorje, y nos decían los aldeanos, las personas locales de Mechugorje, nos decían, por favor, váyanse, váyanse a vuestros países de orígenes, para que no mueran aquí a causa de la guerra. A nosotros nos toca quedarnos, porque es nuestra tierra, y si nos toca morir, moriremos aquí, pero ustedes deberían irse a sus países. Y nosotros dijimos, no, no debemos irnos. Si es la Santísima Virgen María la que decidió traernos acá, que sea su decisión si debemos quedarnos o no. Y entonces empezamos a orar, pidiendo discernimiento sobre si debíamos partir o quedarnos aquí. Y cada uno de nosotros empezó a orar de manera muy consciente y honestamente, pidiéndole a la Santísima Virgen que nos permitiera conocer si debíamos quedarnos o permanecer aquí. Y todos sentimos esa respuesta en nuestro corazón de la Santísima Virgen que nos decía que nos quedáramos, porque seríamos útiles para poder ayudar a todas las personas en este proceso de guerra. Y decidimos quedarnos. Y luego fue que nos dimos cuenta el por qué la Virgen María había decidido que nos quedáramos. Y es que fue gracias al papel de nosotros que se pudieron evacuar a muchísimos niños, a mucha gente que estaba completamente vulnerable. Nosotros ayudamos a tramitar con nuestros países de orígenes, vehículos o operaciones de rescate. Ayudamos a tramitar donaciones, administración de medicamentos. Y fíjense cómo todo esto lo pudimos obtener gracias a la oración, porque decidimos detenernos a pedirle a la Virgen María qué debíamos hacer. Y a través de la oración fue que pudimos entender que nosotros estábamos allí para ser instrumentos. Por eso es que la Virgen María nos dice que necesita de cada uno de nosotros. No importa qué tan pequeños seamos, qué tan pobres seamos, o qué tan enfermos estemos. Cualquiera de nosotros puede ayudar a la Santísima Virgen María a través de la oración. No importa si ante los ojos del mundo no figuramos como alguien poderoso o portentoso, ante los ojos de Dios somos importantes. Y como Dios es más importante que el mundo, entonces realmente sí somos importantes. Así que, queridos hermanos, anímense, díganle a la Virgen María, querida madre, quiero ayudarte a desarrollar tus planes, quiero ayudarte con mi oración, quiero ofrecerte cada particularidad de mi día. Deténganse a tener esos pequeños espacios, esas conversaciones personales con la Virgen María, háblenle, salúdenla, y díganle que ustedes quieren crecer con ella y en ella. Y tengan total certeza que la Virgen María verá estas peticiones de ustedes con total admiración. Porque verán cada uno de nosotros a alguien que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Así que, no duden hermanos, no esperen más, díganle, mamá, ¿qué necesitas de mí? Quiero ayudarte. Quiero ayudarte a realizar tus planes. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el ícono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias. 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 Gracias.